Hola, mi nombre es Diana Gómez Vergara, soy publicista de profesión, magíster en comportamiento del consumidor con experiencia en mercadeo y actualmente me desempeño como docente de la técnica auxiliar en mercadeo de Polizura. Quiero invitarlos a ustedes los estudiantes que ya han hecho esta técnica a que terminen su semestre, a que terminen las asignaturas que les hace falta, falta poquito, entonces terminemos este proceso y a las personas que vienen por primera vez, pues invitarlos a que conozcamos y nos sumerjamos entre todos en el mundo del mercadeo y de la publicidad. Aquí vamos a tener la oportunidad de ver algunas asignaturas relacionadas con campañas publicitarias, como hacer un brief, como atender un cliente, pues sí, vamos a ver también atención y servicio al cliente, las diferencias entre ventas, comunicaciones, publicidad, mercadeo y lo más importante, vamos a ver una asignatura también que está muy relacionada con todo lo que es un plan de mercadeo y aquí vamos a incluir lo que tiene que ver con mercadeo digital. Entonces son asignaturas que están vigentes, que son actualizadas y pues bueno, vamos a aprender entre todos. Los invito entonces a continuar y pues bueno, que rico vernos y encontrarnos en las clases. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias.